¡Muy buenas amigos pescadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing Hoy es un unboxing bastante especial porque es justo antes del Campeonato de España que fijaos, estoy con la bandera de Extremadura aquí representando a Extremadura la comunidad donde pertenezco soy de Cáceres, ya sabéis y nada, a ver qué tal se nos da el Campeonato de España nos hemos entrenado, mi compi José y yo también con muchísima ayuda de Jesús que sin él no hubiéramos podido entrenar, ni competir, ni nada pues íbamos a hacer el Campeonato con su barco y nada, solamente espero que, nada, desearles suerte a todos los participantes Hoy toca vídeo unboxing ya que me han mandado bastantes cositas los chicos de Har y tengo ganas de enseñaros bastantes cositas que me han mandado y os voy a explicar un poquito como las voy a enfocar para este año Así que lo primero, antes de nada que ya tengo las gorras muy gastadas me han mandado aquí una gorrita el modelo nuevo, el modelo rojito así que lo primero que voy a hacer es ponérmela Ahí está, gorrita puesta y con esto ya podemos empezar a hacer el unboxing así que venga, comenzamos Vale, lo primero, antes de nada me gustaría enseñaros una cajita que tengo aquí una cajita grande que ya la he abierto obviamente porque no me puedo estar quieto y tiene dos cositas así que venga, voy a enseñaros la primera de todas aquí está, una bolsita de estas así transparentes que es un peto y fijaos para lo que es aquí lo tengo para el patito para cuando vaya con el pato una maravilla esto a ver, le voy a enseñar el variador de Hart 25 aniversario que es una maravilla me encanta, es precioso parece un mono de Fórmula 1 transpirable ahí, fijaos esto me lo puedo ir con el pato con el peto debajo ese de frío y ya puedo ir perfectamente a todas las expediciones de pesca con el pato vale que iré súper súper a gusto esto es transpirable solamente le tengo que poner aquí un escarpín de no prego para ponerlo con las aletas y listo esto es una maravilla vamos a abrirse con el rodador vale venga, no me enrollo que son muchas cosas y tengo que hacer un montón de cosas que mañana es la competición mañana precisamente es la competición tengo que hacer un montón de cosas un montón de historias y grabo el hummosing antes de usar todo el material porque claro cuando lo he usado ya me quedaría en el hummosis vale bueno, lo primero que me han mandado son unos hilitos frenzados del MJ de 8 hebras de Hart vale, ahí está me han mandado en 0.14 y en 0.18 ahí está dos bobinas de 0.18 vale para pescar con casting para ponerlo para cuando pescas con Tessas con G con Chattel y demás y del 0.14 me han mandado otras dos pues para para ponerle las cañas de spinning ahí está dos y dos seguimos pues aquí tenemos más hilos esta vez fluorocarbono aquí tenemos del FCX que ya sabéis que es mi fluorocarbono favorito del 0.26 0.30 0.26 otra bobina 0.30 0.30 así que ya tengo aquí para rellenar todos mis carretitos de lujo ya sabéis que siempre siempre he usado el FCX es un hilo que me va bastante bien el 0.26 lo uso para abajo con las de spinning porque aquí en el Basel Cantra que tenemos muchísima presión es verdad que puedo usar el 0.24 pero me gusta el 0.26 ya que así parte un poquito menos y el 0.30 pues para la calle de casting para allí para Tesa y Chatter y todo eso venga seguimos importante un bus aquí está abierto ya el bus rojito de Hard también súper bonito el color rojo de Hard más cosas importante cajitas estos son Jigs voy a enseñar por aquí lo que me han mandado este es el de media onza el color AG que es el brown purple básicamente está chulísimo también me gusta mucho lo uso bastante tenemos de 3 octavos también del mismo color del AG ahí está y por aquí aquí tenemos más Jigs y esto pues esto lo conocéis porque este es el famoso DM que es el color favorito que lo uso en infinidad de vídeos ahí está el DM en media onza y este pues va a ser uno de los titulares en el Camper de España más cosas por cierto sin olvidar deciros que estos son Jigs de Tusteno también existen los mismos colores en plomo pero bueno en este caso me han mandado suavete de Tusteno tenemos más cajitas y ya me intuyo por lo como suena y por este que viene suelto Inverger 130 que me han dado el colorcito este que es un color así como el burnete con la cabeza roja lo pongo por aquí abrimos aquí a ver que viene madre mía que de cosa estoy como un crío chico cuando recibo estos paquetes me pongo nerviosito vale aquí viene el color 11 si no me equivoco exactamente color 11 2 del Inverger vale tiene un colorcito que está bastante chulo color súper natural parecido Mayu ahí está vale está súper chulo vale muy guapos vale los buenos otros 2 del Inverger en color 0.9 vale tira por aquí la caja color 0.9 el Inverger ahí está no lo he usado nunca pero va a ser uno de los que voy a usar ahora cuando empecemos a ir de bringa orellana y todos estos sitios está súper chulo vale voy a pedir uno para que lo veáis ahí está Inverger Inverger 130 ahí está súper chulo está guapo guapo venga seguimos otra caja que me viene por aquí bueno bueno otros 2 del 130 color 10 de Inverger 130 también un color súper chulo es como un color así un sexisado parecido está súper chulo 130 venga seguimos y como no como no me van a haber mandado mi color favorito de Inver ya sabéis muchos que habéis visto mis vídeos y demás mi color favorito es el 08 ahí está que es así como un color mate rosita os dejo por la descripción del vídeo el tarugo máximo que saqué en orillana con él que fue pues la verdad que una pasada o sea un PS2 960 y con ese que he estrenado el Inverger en color 0 así que fue también una grata sorpresa SP por eso le he cogido bastante cariño a este color seguimos otra caja vale otra caja que tenemos aquí con bastantes cositas por como suena esta no la he abierto la verdad el que viene por aquí a ver pues fijaos muy poco a poco vale Inverpop 125 este es el el modelo de Inver en paseante este es un color 08 vale que es mi color favorito como es el que acabo de enseñar del Inver Jack vale como es muy chulo color 05 del Inverpop ahí está este tamaño es un poquito más pequeño que el Inverpop 125 pues os voy a enseñar que tenemos aquí el color 05 también de este mismo de este mismo paseante vale fijaos porque veáis más o menos el tamaño ahí está el tamaño es un 105 y el 125 que depende del día depende del aire pues usaremos uno usaremos otro bastante chulo el Inverpop nada aquí me han mandado unos broches estos son broches para las aletas que se me habían partido los míos y y se los dice al gran amigo Jofra y aquí pues me los ha mandado para cambiárselos unos broches para las aletas no tienen esto no tiene no tiene más tenecia ¿qué tenemos por aquí? porque tenemos todavía aquí bastante cositas voy a empezar con los alicates y demás que tengo también algunas cositas por aquí fijaos los alicates inoxidables de Hart el Black Inox 7 este lo llevo usando bastante tiempo lo que pasa es que el otro día tuve un percance y se me perdió bueno se me cayó al agua básicamente ahí está este es un pedazo de alicate increíble tiene muchísima calidad tiene para abrir las anillas en la parte de arriba es buenísimo vale más cositas el Inox 5 ¿por qué me han mandado este? pues porque hay veces que hay que cambiar anillas mucho más pequeñitas con el Inox 7 se queda un poquito un poquito gordo para el tema de las anillas por ejemplo un cranbá un yerbá y cositas de esas entonces para eso tenemos este pequeño alicatito que tiene lo que es el pico mucho más finito y tenemos más facilidad para cambiar las anillas además que bueno pues para desantelar o apretar promillos y eso más un poquito más para llevarlo de orilla o para llevarlo en el pato no es tan grande como el otro con lo cual también es una buena opción Inox 5 bueno más cositas que tenemos por aquí a ver las tijeritas handy estas son unas tijeras que a mí me encantaron cuando salieron no las tenía y por eso le dije a Juanfra que se me podía mandar una tijerita de estas ya que voy bastante en el pato y en el barco y como estamos ahí siempre estamos pisando todo el material hubo un percance que se me partieron las tijeras y estas os voy a explicar la peculiaridad que tienen lo primero son especiales de trenzado cortan el trenzado que da gusto de hecho os voy a hacer una muestra ¿vale? no de trenzado pero que para que veáis la fuerza que tienen cortando ¿vale? aquí tenéis el el plastiquito y fijaos ¿vale? como corta o sea es increíble esto corta el trenzado en el aire o sea no hace falta que hagáis tensión con el trenzado esto es una maravilla y tiene una peculiaridad ¿qué pasa con estas tijeras? que no se rompen ¿vale? las podéis adaptar las podéis pisar todo lo que queráis ¿vale? que no se rompen estas tijeras son perfectas para llevarlas en barco para llevarlas de orilla para meterlas en el bolsito porque fijaos ¿vale? se recogen bastante más pequeñitas de lo que son cortan el trenzado que es una barbaridad y después bueno para todos los hilos y para todo lo que se usan unas tijeras normalmente son increíbles estas son de las tijeras que más me gustan de hard ya que pues tienen bastante utilidad para todo eso que os estoy diciendo a ver señuelos señuelos fijaos spinners ¿vale? aquí me he mandado tres spinners de la SB Duster en el color alburno ¿vale? este color está chulísimo en 14 gramos ¿vale? y después me he mandado dos exactamente idénticas de la SB Duster en color white chart es un color típico de toda la vida white chart ¿vale? con una palita de huilo y una de colorado no sé si aquí se puede apreciar ahí tiene una palita colorada y de la otra de huilo así que también le daré bastante gusto tanto de orilla como con el pato ahora con el barco no estoy pescando mucho con spinners como estáis viendo pero le quiero volver a dar y ahora cuando empiece a ir a brillar entre las algas y demás le quiero volver a dar por cierto antes de nada le mandamos muchísima fuerza a nuestro colega y socio Edu Bote mucha fuerza ha salido bien la operación está ya en casa regulándose poco a poco así que desde aquí le mandamos todos un fuerte abrazo a Edu para que se recupere lo antes posible así que aquí tenemos la Tukten Shaky Head vale que ya bueno pues mucho habéis visto en mis vídeos por andalucía y demás la he usado bastante es una cabeza que me encanta se engancha muy poquito es redonda es de Tukteno tiene varios tamaños aquí lo que me han mandado ha sido 3 y 3 si no me equivoco sí 3 y 3 me han mandado 3 paquetitos de las 4 barraceros de un cuarto de 7 gramos adiós aquí tengo 4 barraceros de un cuarto de 7 gramos y después la otra que me han mandado por aquí es de 3 barraceros de 3.16 que son de 5.3 gramos o sea que con eso hay gente que le gusta pescar al Shaky mucho más fino yo a mí tan fino no me gusta yo mínimo 5 gramos 7 no tengo problema pues si hay que pescar en 4, 5, 6 metros pues pesco perfectamente con la bus y dos fines al Shaky así que no tengo no tengo ninguna pega para pescar en esa profundidad así que por aquí también tengo las cabecitas de Shaky bueno y antes de nada como en el último pedido que me mandaron no pude realizar un unboxing pues aprovecho y os lo enseño ya que también me han mandado la Hard Blow Dimarine UL 8.4 es una 8.4 esta yo la estoy usando exclusivamente para pescar con piqui con super blando y la verdad es que es una maravilla de caña es de dos tramos o sea que pero bueno que no tengáis problema porque para pescar con piqui pues los borrazos que te meten son espectaculares después la tengo montada con un Hard Centax vale un tamaño 4000 pues para mejorar mucho los lances largos le daré bastante traya a partir de enero o febrero que es cuando se comen bien los Ruinbergrandos vale en este caso le tengo montado un 0.12 esto es un 0.12 del Masaru Jet que es un trenzadito que para mí es de los mejores trenzados del mercado que es un 12 hebras una maravilla el 12 hebras y después con el Hard Centax pues bueno pues la verdad es que queda bastante bien equilibrada en el 4000 porque al ser si hubiera puesto un 2000 probablemente los lances no serían tan largos entonces con el 4000 voy súper súper bien apañado ya que he sacado bastantes pececillos en los entrenamientos y demás así que bueno pues creo que no me quedan más cosas por enseñar en total no me han mandado aquí cosas los chicos de Hard madre mía estoy como un crío chico como cuando llegan los Reyes pues igual así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis le damos un gran apoyo a este vídeo por Hard y por el canal que me gustaría que suscribiera ya que hay mucha gente que ve los vídeos y no estáis suscritos aquí justo debajo del canal os podéis suscribir ya que bueno pues me ayudáis bastante a seguir creando contenido y a poder traer los vídeos todas las semanas que intento traer ya sabéis uno o dos vídeos todas las semanas y nada no os digo nada del campeonato de España porque no sé cómo voy a quedar así que en el próximo vídeo ya os lo diré lo llevamos muy bien preparado la verdad es que hemos tenido un pequeño contratiempo estamos a falta de un día del inicio del campeonato el domingo fue el último día de entrenamiento estaba en un nivel y hoy ha subido ya tres metros en vertical el pantalmato con lo cual son condiciones climatológicas después de dar muchísimo aire creo que dar 65 kilómetros de racha de aire lo pasaremos un poquito mal pero estaremos a pie de cañón así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais un gran like os suscribís al canal y activáis la campanita para que os llegue todas las notificaciones mucha fuerza para Edu y como siempre chicos nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!